Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo un unboxing del último producto de Fitbit que se presentó en abril de este año en California y ya llegó a mis manos, así que estoy súper contenta de tener Fitbit Luxe, que es una banda deportiva estéticamente igual al Fitbit Sense, pero más delgada. Así que ahora acompáñenme a la mesa para conocerla y ver todos los detalles de ella. Ya estamos en la mesa y acá tenemos la última versión de Fitbit, que es Luxe, que es como una Smartband, aquí tenemos la imagen referencial, es muy delgadita. Existen varios colores disponibles, está negro, que es totalmente negro, está el rosado, que la parte de acá alrededor del reloj, que es esto, es como plateado. Está este, que es el blanco marfil, y bueno, hay uno que es precioso porque es un brazalete y tiene, esto es como pulsera en esta zona, así que es muy bonito. Acá tenemos la cajita, vamos a revisarla rápidamente. Por aquí atrás, entonces, por el ladito, acá tenemos algunos parámetros que nos indica acá también, que dice Esta es una herramienta para la gestión del estrés, análisis continuo de la frecuencia cardíaca y minutos en zona activa, monitorización y puntuación del sueño, métricas de salud, tales como la frecuencia cardíaca respiratoria y la BFC, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y además nos entrega avisos de llamadas, mensajes y aplicaciones. Abramos esto, como ven, está ahí, selladito, ahí está el sello, así que vamos a abrir para ver qué tal. Además, sé que al menos las versiones anteriores de Fitbit, que yo había probado, incluye otras pulseras y de hecho esta también decía acá, que incluye la pulsera pequeña más una talla large, una larguita, así que... Aquí viene entonces esta cajita, a mí me encantan las cajas de Fitbit porque son toda una experiencia, son súper distintas, como ven, yo estoy usando desde que hice el unboxing el Fitbit Sense y de ahí no me lo he sacado más. La verdad que me encanta y era una experiencia en cajita, así como libro, me gustaba mucho y esta también. Acá tenemos entonces información, inmediatamente se ve acá nuestro looks, vamos a sacar, esta cajita no tiene nada, muy bonito, pequeñito, uy que delgadito. Lo vamos a dejar acá al lado y veamos qué más tenemos. Acá tenemos la correa, supongo que es la large, porque inmediatamente se ve que es más larga, la vamos a medir igual. Y por acá... Cargador. También viene con imán, genial. Acá tenemos entonces manuales, guías de cómo usarlo por primera vez y etcétera. Así que vamos a dejar todo esto por allá y vamos a ver nuestro relojito. Bueno, este es el cargador, que tiene conexión USB tipo A, ahí está. Y esto de aquí, muy cómodo, imantado, con esas dos cositas que hay que procurar siempre mantenerlas lo más limpia posible, porque son muy pequeñitas, miren. Ahí está. Acá tenemos entonces nuestra correa hipoalergénica, creo que esta es la L, vamos a revisar igual. Y acá tenemos el looks. Miren, tienen detalle acá de marca, creo que enfoque bien. Ahí sí, ahí se ve. Detalle acá entonces, muy bonito. La hebilla también. Muy bonito diseño, muy elegante. Vamos a sacar esto de aquí. Y ya pueden ver el tamaño que se ve ahí a contraluz de la pantalla. Que no es totalmente grande hasta acá, ahí se ve perfecto. Es una pantalla acá, más pequeña, más reducida, pero me imagino que se debe de ver igual bien. Así que voy a configurarlo después con mi celular. Ahí tenemos. Sí, la correa, si se dan cuenta, es mucho más larga. Esta otra, que es la que viene de repuesto. Esta zona de acá es muy cómoda, es muy fácil de sacar, porque esto de aquí es un clic que tú lo subes. Un poquitito y sale la correa. Está un poquito, seguramente como está nuevo, cuesta un poquito más sacarlo. Y sale. Y esto es muy simple, porque miren, este ahí se devuelve solo. Entonces, esto es muy, muy, muy fácil de cambiar una correa. Solamente tú haces acá, colocas, esto se levanta ahí un poquito solo. Y se encaja la correa. Y así la puedes cambiar por la que desees. ¿Vieron? Es muy, muy simple. Acá atrás tiene entonces los lectores, con muchos sensores. Así que nada, vamos a probar. Yo ahora lo voy a configurar y me lo voy a poner inmediatamente. Voy a empezar a mostrarles historias en mi Instagram, para que vayan conociendo Deluxe, que se estrenó hace muy poquito, en abril de este año. Así que es una suerte que lo tengamos acá en Latinoamérica ya disponible. Y este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Como ven, ya me puse mi Fitbit Lux. Es primera vez que me quité el Sens desde que hice el unboxing. Y de hecho, no les quería mostrar, pero tiene hasta restos de jabón acá atrás. Porque me baño con él, lo uso constantemente. Entonces, primera vez que me lo saqué. Pero bueno, vamos a probar entonces Lux. Como ven, es muy delgadita. Es muy pequeña. Ideal para todas las que me preguntaron por Instagram. Oye, ¿qué tal es este reloj? ¿Qué tal es este smartwatch? Por el tamaño, porque tiene sus muñecas delgadas. Ya, esto es definitivamente ideal. Porque, vean, es muy delgadito. Y es muy elegante. O sea, no por ser deportivo. Vamos a dejar de lado el look, quizás, como para verse un poco mejor. Esto se ve muy, muy elegante. Ni les cuento lo hermosa que es la versión que viene con pulsera, con brazalete. Porque realmente es algo muy bonita. Que se las voy a dejar la fotito en mi Instagram también para que las vean. Y está disponible en varios colores, como les comenté. Así que, bueno, recuerda seguirme en Instagram. Recuerda escuchar mis podcasts. Dejar un comentario acá abajo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao! Y para finalizar, un saludo a los cinco primeros comentarios del último video. Ellos son Alejandro Ventura, Mauricio Salazar, Jorge, Pedrito Orán y Fly Temuco.